Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del ojo. Un tema corto, sencillo y traté de hacerlo lo más práctico posible. Vamos a empezar con la copa óptica y la vesícula del cristalino. En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencefalo. Al cerrarse el tubo neural, los surcos forman evaginaciones en el prosencefalo, llamadas vesículas ópticas. Más tarde, éstas entran en contacto con el ectodermo superficial, produciendo en él los cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después, las vesículas ópticas comienzan a imaginarse para constituir la copa óptica de pared doble. En un principio, las capas internas y externas de la copa están separadas por una luz, llamada espacio intrarretiniano. Pero pronto, desaparece la luz y las dos capas se unen. La imaginación no se limita a la porción central de la copa, sino que incluye una parte de la superficie inferior, que forma la fisura coroidea. Esto permite a la arteria y aloidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan, y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda, conocida como futura pupila. Durante los procesos anteriores, las células del ectodermo superficial, inicialmente en contacto con la vesícula, comienza a alargarse para crear la placoda del cristalino. Luego esta se imagina convirtiéndose en la vesícula del cristalino. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial, para luego situarse en la boca de la copa óptica. Retina, iris y cuerpo ciliar Se le da el nombre de capa pigmentaria de la retina, a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por pequeños granulos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna, o también conocida como neural, de la cúpula óptica, resulta más complejo. Las cuatro quintapartes que constituyen la parte óptica de la retina, contienen células alrededor del espacio intrarretiniano, que se diferencian en bastones y conos. Los bastones son más numerosos y sensibles que los conos, pero sin que detecten el color como los conos. Junto a esta capa fotorreceptora, se halla la capa de manto, que genera neuronas y células de soporte, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa, que contiene los axones de las neuronas, de las capas más profundas. En esta zona, las fibras nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual se convertirá en el nervio óptico. Por ello, los impulsos luminosos cruzan la mayoría de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y conos. La quinta parte anterior de la capa interna, también conocida como parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa. Más tarde, se divide en la parte iridia de la retina, que constituye la capa interna del iris, y en la parte ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Mientras tanto, la región entre la cúpula óptica y el epitelio superficial que la recubre, está llena de mesenquima laxo. Los músculos, esfínter y dilatador de la pupila se forman en este tejido. En el adulto, el iris está constituido por la capa externa sin pigmento de la copa óptica y por una capa de tejido conectivo muy vascularizado que contiene los músculos de la pupila. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por sus pliegues pronunciados. Afuera, está cubierta por una capa de mesenquima que da origen al músculo ciliar. Adentro, se conecta al cristalino mediante una red de fibras elásticas conocido como ligamento suspensorio. Con respecto al cristalino, poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para producir fibras largas que poco a poco van llenando la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, esas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase porque otras fibras secundarias se agregan constantemente al núcleo central. Coroides, esquerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado de mesenquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y en una capa externa. La capa interna produce una capa pigmentaria muy vascularizada conocida como coroides. La capa externa se convierte en la esquerótica y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. Se diferencia de otro modo las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo. La cámara anterior se forma por vacualización y divide el mesenquima en una capa interna delante del cristalino y del iris, llamada membrana írido pupilar, y en una capa externa que se continúa con la esquerótica, conocida como sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es el espacio entre el iris por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de un líquido llamado humor acuoso, producto de la apófisis ciliar del cuerpo ciliar. El humor acuoso transparente circula desde la cámara posterior hasta dentro de la cámara anterior, suministrando los nutrientes a la córnea y al cristalino que carecen de vascularización. Cuerpo vitrio. El mesenquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, además invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí crea los vasos y aloideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino para constituir la capa vascular en la superficie interna de la retina. Además, produce una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios interticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así el cuerpo vitrio. Los vasos y aloideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás el conducto y aloideo. Y con respecto al desarrollo del nervio óptico, la copa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco conocido como fisura coroidea. En este surco se localizan los vasos y aloideos. En su regreso al cerebro, las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico. Durante la séptima semana del desarrollo, se cierra la fisura y aparece un túnel estrecho dentro del tallo. Debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece, fusionándose sus paredes interna y externa. Las células de la capa interna aportan una red de neuroglia, donde se sostienen las fibras del nervio óptico. Y así, el tallo óptico se transforma en el nervio óptico. El centro de este va a encontrar una porción de la arteria y aloidea, que más tarde se llamará arteria central de la retina. Y afuera va a estar rodeado por una prolongación de la coloides y la esquerótica, conocida como la pía madre aracnoidea y la dura madre del nervio. Y bueno, eso es todo. Hemos llegado al fin del video. Espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias por verlo. Y si te gustó y quieres ver más videos, suscríbete.